hola a todos en esta ocasión vamos a ver esta cortadora vertical y como nos podemos dar cuenta está haciendo demasiado ruido esto se presenta bueno hay varias razones pero en esta ocasión es la vía en la que está desajustada y por eso hace demasiado ruido al tocar con las guías entonces vamos a quitar esa tapa para poder verificar que las guías las ajustamos entonces mientras ven el vídeo no recuerden recuerden darle like al vídeo y suscribirse a nuestro canal para que vean cada uno de los vídeos que subimos semana tras semana entonces vamos a quitar los tornillos y separamos la tapa allí para poder ver la biela y esto recuerden el trabajo con la cortadora con esta y cualquier otra cortadora es de mucho cuidado es de mucho cuidado así que por favor con mucha precaución vamos a quitar ese otro tornillo también para quitar ahí en la guía ese tornillo para poder retirar porque ese nos impide ahí retirar la de la caña y vamos a oprimir esta palanquita que tenemos aquí mientras jalamos oprimimos a la vez para que se pase separe el la guía de la fila ahora y entonces la retiramos y pues aquí ya vemos todo el sistema de la del afilador las guías del afilador y aquí y allí ya tenemos la la biela bueno algo importante que se debe hacer antes de empezar a hacer este trabajo es quitar la cuchilla esa sería se debe haber quitado desde antes pero pues eso ya lo vimos el cómo quitarla y cómo ponerla la vimos en en el vídeo anterior entonces para que si no saben cómo hacerlo lo vean y se den cuenta cómo deben hacerlo antes de iniciar entonces vamos a revisar la biela esto lo debemos hacer en tres puntos ahí abajo y nos damos cuenta de que tiene un pequeño juego que es el que nos genera el ruido lo vamos a dejar en la mitad y vamos a ir subiendo poco a poco vamos a mirar el desajuste que tiene listo entonces vemos ahí que él tiene un jueguito un movimiento que no debe tener en todo el trayecto de las guías con la biela listo entonces lo que vamos a hacer bueno hay también a veces hay un jueguito entonces pues revisamos eso pero pues aparentemente aquí no tenemos nada aquí está bien no tenemos ningún desgaste allí pero él en las guías si vamos a tener que ajustarlas porque allí tenemos un un juego entonces que vamos a hacer vamos a soltar estos tres tornillos estos no esos van fijos la guía que se ajusta es la guía izquierda y se ajusta y se va graduando con los tornillos de afuera esos tornillos que vienen prisioneros con una tuerca de seguridad entonces soltamos los tornillos esos tornillos se sueltan con una llave Bristol número 4 entonces soltamos los tornillos vamos a dejarlos melcochudo lo llamo yo o sea que no queden totalmente sueltos pero que no queden tampoco ajustados de tal manera de que me deje ir ajustando e ir mirando que efectivamente se nos están entonces ahí tenemos vamos a necesitar una llave número 9 una boca fija número 8 perdón una boca fija número 8 y vamos a soltar la tuerca y con una Bristol número 2.5 vamos a ir moviendo muy muy poquito día a poquito si vamos si tenemos en cuenta el tornillo vamos a darle un cuarto de vuelta y miramos de hecho un cuarto es mucho y la idea es ir mirando y se hace lo mismo en cada uno dependiendo también del juego que tenga en cada posición ahí tenemos tres tornillos lo ponemos en tres posiciones arriba en medio y abajo y ahí mismo podemos nosotros determinar qué tanto debemos moverlo entonces sostenemos la llave Bristol y ajustamos nuevamente nuestra tuerca para fijar para fijar la posición y vamos revisando a la vez nuestra biela entonces ajustamos entonces como estamos evitando o quitando el juego de la biela entonces vamos a apretar un poquito y ajustamos la tuerca así lo vamos a hacer con los tres siguientes con los dos siguientes perdón y vamos mirando el objetivo es que que él deslice libre sin juego y sin interrupción o sea que no se pegue en ningún lado ni arriba ni abajo ni en el medio entonces hay que hacerlo con mucha paciencia con mucha calma para que podamos realmente realmente hacer un buen trabajo siempre destaco de que la mecánica esa mecánica es de paciencia de estar con calma porque regularmente los problemas suceden cuando estamos más de afán y más con más trabajo entonces pues la idea es poder hacerlo hacerlo de la manera correcta y pues que quede bien y más con este tipo de máquinas que es una máquina de corte que si nos queda algo mal podemos generar bastantes riesgos entonces vamos mirando arriba abajo y vamos verificando de que ella deslice bien de que ella debe subir y bajar sin interrupción sin nada que le que le interrumpa su movimiento entonces si algo tranca entonces porque quedó muy apretada entonces tenemos que devolvernos tenemos que soltar nuevamente la tuerca y apretar o soltar el tornillo dependiendo del caso la idea es que yo lo suba y baje y el suba libre y no me quede juego en ninguno de los de los de los puntos ni abajo ni arriba ni en medio listo entonces vamos a hacerlo de esa manera y así podemos así podremos quitarle el ruido a veces parecen matracas este de pronto no tenía mucho juego y el ruido no era tan pronunciado pero hay máquinas que el juego es tanto y genera tanto ruido que realmente es desesperante y más en la en en el trabajo que dura muchísimo tiempo con cortes muy largos con cuando se tienen mesas bastante extensas pues esto ya genera problemas y problemas aún de salud auditivo entonces verificamos que que quede bien y apretamos nuestros tornillos estos son los que fijan la guía por completo al apretar eso ya nuestra guía debe quedar perfecto recuerden esta es una llave de 4 milímetros la que nos ajusta los tornillos de la guía listo entonces eh recuerden que esto es un una máquina muy muy delicada a la hora de manipularla y no podemos hacerlo de manera arbitraria pues sin conocer es necesario saber muy bien lo que se está haciendo y hacerlo bien y si nos queda bien nos vamos a evitar eh como se dice dolores de cabeza con el ruido de la máquina y pues vamos a facilitar que la máquina eh no genera tanto tanto desgaste porque eso esos esos juegos generan más desgaste el golpeteo hace que las piezas se dañen entonces eh bueno ya ajustamos verificamos que 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 hemos ajustado te vamos a poner nuestra tapa recuerden oprimiendo esta palanquita para que eh nos facilite el ingreso del sistema recuerden que esa guía esa laminita va por fuera esa es la que queda detrás de la caña entonces aquí detrás de la caña va y ajustamos bien que vaya que quede bien puesta que no nos eh limpia nada y vamos a apretar nuestros tornillos listo eso es todo ya ensayamos ensayamos nuestra máquina y verificamos que efectivamente nuestro nuestra máquina haya disminuido su ruido recuerden darle like al video suscribirse en el canal y hagan sus comentarios que estamos prestos para colaborarles en cualquiera de sus inquietudes no olviden verificar que todos los tornillos queden totalmente apretados suscríbete 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 suscríbete